En este caso nos ocupa el mapa biogeográfico, este único espacio de referencia en donde lo que se nuclean son los factores bióticos y abióticos, es decir, la vida junto con aquellos factores ambientales. Para hablarnos al respecto nos acompaña en este momento un investigador, biólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Arana. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la relevancia que tiene entonces este mapa? Bueno, la importancia fundamental de este mapa es que constituye un sistema de referencia donde uno puede trabajar tanto estudios de conservación como estudios ambientales y hacer inferencia en la parte educativa, en la parte de educación. Porque antes teníamos mapas de distribución de plantas, los fitogeográficos, los geográficos de animales y ahora los combinamos todos en un único marco de referencia que toma en cuenta procesos ecológicos actuales, lo que ve en este mismo momento, con procesos evolutivos, o sea, que le dieron origen a esas unidades que tenemos acá, que le hemos fragmentado todo el país, digamos, diferenciado en 15 unidades o biomas, llamámosle así más ecológicamente, que son las provincias biogeográficas. Hace casi 10 años, ¿no?, que están trabajando sobre esta propuesta, este marco de referencia. Este marco de referencia. En realidad, el doctor Morrone hace mucho antes que está trabajando sobre toda América Latina y en el 2008 empezamos a trabajar centrados en Argentina. El doctor Morrone le contamos a la gente de la Universidad Autónoma de México. De México, sí, sí, sí. ¿Por qué trabaja? Él es argentino y se ha radicado, porque él trabajó en el Museo de la Plata y se radicó en México, entonces trabaja en la UNAM, allá en la Universidad Autónoma de México. ¿Y qué les ha permitido este trabajo con este profesional? Y este trabajo ha permitido, aparte de la colaboración entre universidades y entre países, empezar a trabajar desde el extremo norte de la región atropical, todo México, al extremo sur de la región, que es Argentina. Entonces empezamos a combinar desde los extremos hacia el centro, todo el estudio de la América Latina. Claro. No obstante, el mapa que ustedes presentan es exclusivamente de Argentina. Exclusivamente para Argentina. ¿Hay ambiciones a futuro a que sea toda América Latina? El mapa de América Latina ya se ha presentado, pero no está georreferenciado a unidades políticas. Entonces estamos tratando de homologar las unidades biogeográficas a la cuestión más humana o antropocéntrica, que es la cuestión política en provincias políticas o países. Claro. ¿Y cuáles son los aportes y la utilidad que va a generar la utilización de este mapa? Bueno, este mapa, al ser en Shapefile, usar un sistema de coordenadas geográficas, uno puede ubicarse en cualquier lugar del país, poner las coordenadas GPS y automáticamente, eso después con software lo incluye y queda incluido, cae dentro de qué provincia o qué unidad ambiental uno está trabajando. Eso como orientación, pero ¿tiene alguna utilidad o beneficio, por ejemplo, en espacios educativos o a la hora de hacer alguna investigación? Claro, porque uno dice, bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, Río Cuarto. Había una discusión de decir, Río Cuarto, ¿dónde estamos? Estamos en parte más chaqueña, en parte más pampeana, estamos en una parte de transición. Bueno, ahora hemos delimitado que la ciudad, nuestra ciudad, pertenece a la región pampeana, sea la provincia biogeográfica pampeana. Entonces, con aportes de Chaco, porque está en el borde, digamos, nosotros hacemos unos límites que parecen tan netos en el mapa, un límite neto, pero en realidad en la naturaleza esos límites son medio difusos. Entonces, lo que tratamos es de ajustar lo más posible la realidad a un modelo, que es este modelo de un mapa, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de este mapa biogeográfico, estamos haciendo referencia a una plataforma virtual, ¿no es cierto? Sí, 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 una plataforma virtual que está puesta en la universidad, en la página del bosque autóctono del final de la reserva que tenemos en la universidad, para que esté de libre acceso y pueda acceder todo el mundo a esos archivos. ¿Se puede incorporar por fuera, digamos, como una aplicación más? Por ejemplo, en una tablet, en un celular, ¿han pensado en esta posibilidad? Sí, sí, uno puede descargarlo, incluso está en JPG o TIFF, o sea que puede descargarlo y usarlo como imagen en el celular, en cualquier formato, cualquiera que tenga acceso a internet. Esto ya es posible, ¿no es cierto? Sí, 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 esto ya es posible. Porque hace desde el 2008 que ustedes estén trabajando, pero ¿cuánto hace ya que está con posibilidades de ser empleado? Claro, nosotros tenemos que esperar que saliera publicado el trabajo, saliera publicado el 1 de noviembre, entonces allí pasamos los archivos a la parte administrativa, los que manejan la cuestión más digital de las páginas, y ellos están incorporando de a poco los archivos. Ya la imagen JPG, hoy me acaban de avisar que ya está disponible y se puede descargar sin ningún problema en alta calidad. Y ahora empiezan con la parte de las carpetas de los archivos Shapefile. Este es el primer mapa biogeográfico. ¿Ha habido otros intentos? Sí, sí, hay intentos, por ejemplo, un mapa, clásico, que es de Estudios Clásicos Argentinos, el mapa fitogeográfico de la República Argentina, que está hecho por un investigador, Ángel Cabrera, que ya falleció y él lo hizo en los años 50, en los años 50 y 60, él hizo un intento de hacer, pero únicamente en vegetales. Después hay intentos zogeográficos, y zogeográficos con peces, con aves, entonces lo ideal es unificar todo eso en un único marco que constituye este mapa. ¿Cómo logran ustedes llevar adelante esta propuesta? ¿Ha habido un presupuesto a partir de algún proyecto de investigación? Mira, sí, ha habido. ¿Por qué es necesario? ¿Recursos humanos y técnicos, económicos? Y económicos. Uno hace, como buenos argentinos, los científicos lo arreglamos con alambre. Claro. Entonces decimos, vamos de vacaciones y llevamos GPS. Claro. Entonces, viste que más que los biólogos, al menos, más que un trabajo, es una pasión. Entonces uno va de vacaciones y se sienta así, y con el GPS empieza, mira qué encuentro acá, y marca el punto. Entonces así, con todos los viajes que hemos hecho, hemos marcado y hemos tratado de ajustar lo más posible, que tendrá sus cambios, por supuesto, por la lógica de evolución que va teniendo la naturaleza. O sea que además de informativo, es un medio formativo esto que ustedes proponen. Sí, 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 sí. Entonces, uno puede a partir de esta base, empezar a modificar y cambiar, y observar los cambios que va teniendo. Claro. Estamos degradando los ambientes naturales a pasos agigantados. Entonces, tratar de decir, bueno, ¿qué teníamos antes? ¿Qué tenemos en este momento? ¿Y qué se planifica a futuro? ¿Qué se va a ver a futuro? Claro. Por ejemplo, hay una nueva provincia, la provincia de Comechingones, fue descubierta recién en el año 2016, y, o sea, el año pasado salió el trabajo, se dio a conocer en febrero del 2017, de este año. Claro, qué interesante saber con todo lo que se va a encontrar el usuario, ¿no?, de esta aplicación. Sí, 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 sí. Por ejemplo, hay cuestiones como de precaución, llamados de atención, teniendo en cuenta, te lo pregunto a esto porque en esta época del año suele haber un llamado de atención por parte de Defensa Civil, de bomberos respecto de los siniestros, y quizás son elementos que pocos se tienen en cuenta. Claro, nosotros en las provincias sí tenemos en cuenta qué procesos son los que están afectando y cuáles son los factores principales que están alterando a esa provincia. Por ejemplo, la provincia de Comechingones, como usted decía, que son los pastizales de altura de las sierras grandes, de las sierras de Córdoba y San Luis, eso lo afecta principalmente sobre pastoreo de ganado y el fuego, que tan... Qué bueno. Dije que tenemos, sí, en estas épocas sobre todo, están en riesgo, ¿no? Bueno. ¿Qué puede hacer la gente que en este momento, el televidente que nos acompaña, y quiere bajarse esta aplicación? Entonces, reiteralo. Tiene que entrar a la página de la Facultad de Ciencias Exactas, hay un link a la página de la reserva, y ahí puede... Entra a la página de la reserva, busca autóctona en el espinal, y allí está el link para descargar. Hoy, ahora, justo en este momento, hace unos instantes me comentaban que ya está la imagen JPG que pueden descargar. Y en los próximos días estarán los archivos J-File para usar en el QGIS, o en cualquier programa de coordenada geográfica, ¿no es cierto? Esta es una propuesta de la gente del Departamento de Ciencias Naturales, ¿no es cierto? De nuestra universidad, que nuclea a varios investigadores. ¿Cómo se perfila de aquí en más a futuro? De aquí en más vamos a empezar a tratar de ajustar, empezar a tratar de ajustar cada vez más los límites entre las provincias del centro norte de Argentina. Vamos, porque Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica después de Brasil, así que hay mucho por recorrer. Entonces, esto fue una primera aproximación, y ahora lo empezamos a ajustar cada vez más en cuanto a lo que es el centro, lo que nos toca a nosotros, el día a día. O sea que la idea es incorporar aplicaciones mejoradas o trabajar sobre la misma. Sí, versiones mejoradas de la misma, digamos. Versiones mejoradas de la misma. Sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, la verdad que interesantísimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Y los invitamos cada vez que haya avances o adelantos que se acerquen y nos lo cuenten. Bueno, sí, como no, encantado. Gracias, fue un gusto. Igualmente. Bueno, ya. I'm not a popsicle. Summer.